¡Cain! ¡Necesito refuerzos! ¡Tienes que ayudarme! Descubrirás que tienes poco que hacer, General Vega. ¡Cain! ¡Te has olvidado durante años! Destacamento de emergencia. Lanzamiento inmediato. Quizá cuando Magnil llegue para matarte, tengas tiempo de aprender algo de él. Estoy seguro de que te dará lecciones que recordarás durante el resto de tu vida. Que, por cierto, durará solo siete minutos. Es... el fin. Bien, bastardo. Antes de que te fríe el cerebro, ¿vas a decirme qué le ocurrió al resto de la nave? ¿Qué pasó con la tecnología que tú y Ken robasteis del OVNI? Cain no la robó. La creó. Capturó el Tacitus. ¿Qué tiene Cain? ¿Qué es el Tacitus? ¿Qué es el Tacitus? Señor, tengo muy malas noticias. Las fuerzas NOD han atravesado las fronteras europeas. Han tomado Hammerfest. ¿Hammerfest? Quieren nuestra tecnología disruptora. Los cristales sónicos. Necesito tus tropas preparadas de inmediato. Destruid cualquier NOD que hay allí. ¡Echadlos de nuestra base! Mac, ¿no estaba tu hermano en Hammerfest? Buenas amigas y amigas. Bienvenidos a Tío Paco Teor. Estamos aquí jugando con Land Conker 2, Tío Nensan. Y ya cambiamos de escenario. Esta vez nos vamos para Europa. Concretamente en Noruega, Suecia, Finlandia. Bueno, tenemos el punto que uno de los tres países. Así que bueno, vamos a ver de qué va. El NOD ha tomado el control de la mayor parte de la base Hammerfest en su búsqueda del interceptor. El NOD ha reactivado el perímetro para evitar los ataques del GDI. El asalto acuático es tu única opción. Busca la estructura de defensa tormenta de fuego que genera el perímetro y desactívalo. Solo entonces podrán llegar los refuerzos. Procede con la destrucción de la base principal del NOD y evita que ataquen de nuevo. Pues bueno, ya sabemos de lo que va la cosa. Vale, ahí vamos. Bien, tenemos esto. Se los pone los ingenieros. Y se va a subir en el APC. Vamos a hacer que... Sí, señor. En marcha. En camino. Ordenes recibidas. Sí, señor. Ordenes recibidas. Sí, señor. Ordenes recibidas. Dos super case. Sí, señor. Sí, señor. En camino abierto. En marcha. En camino. En camino. Fuera. Ordenes recibidas. Hay que dar otros. En camino. En marcha. Ordenes recibidas. En camino. Sin problema. Ordenes recibidas. En camino. Ordenes recibidas. Sí, señor. En marcha. Sí, señor. En marcha. Ordenes recibidas. Sin problema. En marcha. Sí, señor. En camino. Ordenes recibidas. Sí, señor. Sí, señor. En marcha. Sí, señor. Ordenes recibidas. Sí, señor. Ordenes recibidas. Sí, señor. En marcha. Sin problema. Ordenes recibidas. Esperando órdenes recibidas. Por aquí no vayáis porque hay un obélsico de luz aquí que nos va a joder bastante la vida. Unidad lista. En camino. En camino. Unidad lista. En camino. Unidad lista. Órdenes recibidas. Sí, señor. Unidad lista. En camino. En camino. Sí, señor. Órdenes recibidas. En camino. Sí, señor. En camino. Órdenes recibidas. En margen. Sí, señor. Entonces por aquí es que... Si había que decir eso, por aquí no hay nada. Sí, señor. En camino. Sí, señor. En camino. En camino. Cuidado aquí porque este árbol bloquea las unidades que se acerquen a él. Órdenes recibidas. Con una pantalacia es suficiente, pero... En camino. Sin problema. Si quieres putear los de verdad, los vas a decir de todo. Señor. Órdenes difíciles. En margen. Sin problema. En camino. Sí, señor. Sí, señor. Sin problema. En camino. En marcha. En marcha. Órdenes recibidas. Sin problema. En camino. Sí, señor. En camino. En marcha. En marcha. Órdenes lo tienes. Sí, señor. En camino. Sí, señor. Sí, señor. En marcha. Sí, señor. En camino. Sí, señor. Órdenes recibidas. En marcha. Seguí atrás sin crear sin escapar todavía. Sin problema. En camino. Órdenes recibir. Sí, señor. Sí, señor. En marcha. Sí, señor. Unidad y forma en marcha. Esperando órdenes. Sí, señor. Esperando órdenes. ¡Sí, señor! ¡En camino, marcha! ¡Sí, señor! ¡En camino, marcha! ¡Órdenes recibidas! ¡Órdenes recibidas! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Órdenes recibidas! ¡En camino! Unidad lista ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Órdenes recibidas! ¡Unidad lista! ¡ÓRdenes recibidas! ¡En marcha! ¡En camino! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡En camino! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Órdenes recibidas! ¡Sin problema! ¡Sí, señor! Unidad lista No me esperaba esa artillería de ahí, ¿eh? ¿Ordenes? Sí, señor. Sí, señor. En marcha. Sí, señor. Unidad lista. En camino. Señor, unidad lista. Sí, señor. Unidad lista. En camino. Unidad lista. Sí, señor. Esperando órdenes. Unidad lista. En camino. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Órdenes recibidas. Unidad lista. En marcha. Órdenes recibidas. En camino. Sí, señor. En camino. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. En camino. En marcha. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sin problema. Sí, señor. Sí, señor. En marcha. Órdenes recibidas. Órdenes recibidas. Esto se me dice guardar. Porque me he cargado dos coches. Con... Con... Con swing. Sí, señor. ¡Órdenes recibidas! ¡Wow! Me cago en su abuela. O sea, me la han jugado con la misma táctica que yo. En camino. Pues ahora se van a enterar. En camino. Sin problema. En marcha. Sí, señor. En marcha. En camino. En camino. En camino. En camino. En camino. Sí, señor. Lo tienes. Sí, señor. Lo tienes. Órdenes recibidas. A ver, bajo. Sí, señor. Sí, señor. En marcha. En marcha. Órdenes recibidas. Vamos a curarnos. Venga. Vamos a curarnos. En marcha. Sí, señor. 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 Sí Sí, señor. Sí, señor. En marcha. En camino. Sí, señor. Órdenes recibidas. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. En camino. Sí, señor. Sin problema. Lo tienes. En camino. Sí, señor. Sin problema. En marcha. Sin problema. En camino. Lo tienes. Sí, señor. En camino. En camino. En camino. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Esperando órdenes. En camino. Unidad informante. lo tienes lo tienes órdenes recibidas si señor en marcha si señor hace que alguien se ha cabreado y otro se ha muerto órdenes recibidas en marcha órdenes recibidas en marcha sí señor en marcha Ah, al fin murió. Que era de lo que se trataba, al fin y al cabo. Eso que oís es el sistema Firestorm de la GDI. Tenemos una base enemiga, vamos a destruirla con dos narices. Que no, que va para ahí, que si no, se os van a matar. Gracias. Gracias. Adiós. En marcha. En marcha. Esperanza. En camino. Lo tienes. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. En marcha. Sí, señor. Sí, señor. Órdenes recibidas. Sí, señor. Sí, señor. En camino. Lo tienes Sí, señor Lo tienes Estoy recibiendo daño serio Lo tienes Unidad lista Lo tienes En camino Lo tienes Sí, señor Unidad lista En marcha Sí, señor Sí, señor Lo tienes A ver si me encargo de este fistro Sí, señor Lo tienes Sí, señor Órdenes recibidas En camino Sí, señor Órdenes recibidas En camino En marcha Sí, señor En camino Órdenes recibidas Sí, señor Sin problema Sí, señor En marcha En camino Sí, señor Órdenes recibidas Sí, señor En camino En marcha En camino Sí, señor En camino, en marcha, sí, en camino, en marcha, lo tienes, en camino, sí señor, sin problema, en marcha, órdenes recibidas, sí, en camino, en médico, en marcha, en camino, en marcha, sí señor, sí señor, sí señor, ¿cuánto le quedas, joder, todo está en amarillo? Señor, sin problema, órdenes recibidas, en camino, en camino, sí señor, lo tienes, sí señor, unidad, señor, sí señor, esperanza, lo tienes, en camino, sí señor, sí señor, en marcha, sí señor, 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 sí señor limpieza han pasado de mi culo pues unidad lista órdenes en camino en camino en marcha sí señor lo tienes en marcha en marcha unidad lista sí señor sí señor lo tienes sin problema sí señor lo tienes señor sí señor lo tienes unidad en marcha en camino sí señor sin problema lo tienes en camino sin problema sí señor órdenes recibidas sí señor en camino en marcha en marcha órdenes en camino en camino en camino sí señor órdenes recibidas sí señor unidad lista en camino en camino en camino en camino sin problema en camino 6 órdenes recibidas en marcha en marcha unidad lista en camino sí señor sí señor en camino en camino sí señor unidad lista unidad lista sí señor en camino en camino en camino sí señor en camino órdenes recibidas en marcha órdenes recibidas órdenes recibidas sí señor sí señor en camino nada mucho por la base en marcha en marcha en marcha sí señor en camino en marcha órdenes recibidas órdenes recibidas sí señor sí señor en camino y antes de nada convendría destruir esos puentes que van a ser una modestia más clara órdenes recibidas sí señor sí señor sí señor sí señor órdenes recibidas en camino en camino órdenes recibidas órdenes recibidas órdenes recibidas órdenes recibidas en camino órdenes recibidas en marcha órdenes recibidas sí señor órdenes recibidas en camino en marcha órdenes recibidas sí señor en marcha órdenes recibidas sí señor Abajo Y si no me equivoco, este es el único acceso a la base enemiga que no usa puente Bueno, si usa un puente, pero no es No podemos obviar Esta es una de misiles SAM No llegan No llegan Unidad de instrucción Unidad de instrucción En camino En camino Lo tienes Órdenes recibidas Sin problema Esperando Ordenes recibidas Sí, señor Señor Unidad en muerte Sí, señor Sí, señor Ya, unidad en muerte Así no nos van a poder atacar en nuestra base tan fácil muerte Sí, señor Sí, señor Sí, señor En camino En camino Sí, señor En camino Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor. En marcha. En marcha. En marcha. Sí, señor. ¿Qué hago la base? Sí, señor. Órdenes recibidas. Sí, señor. Señor. Órdenes recibidas. Señor. Sí, señor. Pulidad informal. Y ahora es cuando vamos a tomar la base. Espera. Sí, señor. En marcha. Órdenes recibidas. En marcha. Órdenes recibidas. En camino. Vamos a guardar antes. En camino. Voy a poner más lenta la velocidad. En marcha. En marcha. Pulidad informal. Sí, señor. Unidad informal. Sí, señor. Órdenes recibidas. En camino. En camino. En camino. Sin problema. Lo tienes. Lo tienes. Señor, marcha. Sí, señor. No firman ni sin problema. Y te digan. Sin problema. Tomaremos esto para parar el Firestorm. Forma. Edificio capturado. Edificio capturado. Lo tienes. Sí, señor. Lo tienes. Sí, señor. En camino. Sin problema. Esperando. En camino. En marcha. Sin problema. Sí, señor. Optimatic. Inverte. 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 Señor. Señor. Sí, señor. Señor. En camino. Esperando. Esperando. Esperando órdenes. Unicilista. Investigando. Edificio capturado. Unicilista. Unicilista. Necesito cámaras superlaces. ¿Qué es esto? Porque aquí alguien no corre. Vuela o se va. A ver. Necesito. Necesito. No seáis. Entendido. No se necesito. Construyente. Medio. Bueno, se ha encargado de eso, pero tengo otra. Esta es imperativa. Construcción completada. Construcción completada. Construcción completada. Construcción completada. Construcción completada. Unidad lista. Construcción completada. Construcción completada. Compañera. Unidades lista. Unidad. Unidad. Preparación acusata. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Alto y claro, posibilidad lista. Ordenes requeridas. Construir. Infantería, unidad. Construcción completa. Construir. Unidad. Señor. Construcción completa. ¿Tienes? Construyendo. Construcción completada. Construyendo. Construcción completada. Construyendo. Unidad. Sí, señor. Sí, señor. ¿Tienes? Construyendo. Construcción completada. Construyendo. Construcción completada. Construyendo. El espera. Construyendo. Unidad lista. Unidad informada. Y a estos que se entretengan con el sistema Firestorm. Da igual. Construyendo. 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 Unidad lista. Unidad lista. Sí, señor. Sí, señor. Señor. No hace falta que te vayas tan mejor, eh. Edificio en línea. Edificio en línea. Fondos insuficientes. Edificio desconectado. Construcción completada. Unidad informal. Construyendo, unidad lista, construcción completada, construyendo, 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 construyendo Construyendo. Construyendo. Edificio en la base. Base está siempre en la base. Infantería en la acción. Cuidado con órdenes en camino. Esperando órdenes. Estos me han dejado hecho una mierda. Construyendo. 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 Esperando órdenes. Unidad lista. En caballo. Unidad lista. Unidad lista. Unidad lista. Unidad lista. Construcción complicada. Construcción en progreso. Construcción complicada. Construyendo. Unidad informada. Esperando orden. Unidad listada listada. Sí señor. En camino. Ojo que hay alguien, eh. Esperando órdenes. En camino. Sí señor. Esperando órdenes. Cominante. Señor Marte. Edificio en línea. Construyendo. Construcción completada. Construyendo. Construyendo. Construcción completada. Construyendo. Construyendo. Esperando. Mierda pa' mí. Mierda pa' mí. Mierda tú lo tienes. Médico. ¿Qué tal? Mierda. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Unidad lista. Construcción completada. Esperando orden. Sí, señor. Señor. Unidad lista. Unidad informada. Reparando. Construyendo. Construyendo. Fondos insuficientes. Construyendo. Reparando. Construyendo. Unidad reparada. Construyendo. Construyendo. Esperando órdenes. Unidad lista. Sí, señor. Unidad lista. Construcción completada. Construyendo. Construyendo. Construcción completada. No me desgustes aquí. No se puede desplegar aquí No se puede desplegar aquí Cancelado Construcción completada Construyendo Edificio inmune Unidad lista Edificio inmune Esperando órdenes Señor Sí, señor Construyendo En espera Construyendo Construyendo Construcción completada Fondos insuficientes Unidad lista Unidad informando Seis órdenes recibidas En marcha En marcha Unidad informando Construyendo 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 Unidad lista Unidad lista Sí, señor Unidad informando En camino Esperando Por favor Sintra No por ahí Muérete un rato Hay que no agarre para los puentes los cabrones, claro Unidad informando Unidad informando Unidad pendida Construyendo Construyendo Construcción completada Ah, ya sé por qué no se puede construir Cancelar Construyendo Es que tampoco me hace falta ese centro tecnológico Construyendo Construcción completa Construyendo Construcción completa Construyendo Construcción completada Ah, sí Construyendo Construcción completada Construyendo Construcción completada Construyendo No se puede completar Construcción en progreso Construyendo Construcción completada Construyendo Construcción completada. Estructura vendida. Construyendo. Construcción completada. Me gusta venir aquí como un tonto lápiz. Construyendo. Construcción completada. Construyendo. Construcción completada. Pues lo fundo a torretas... Construyendo. Construcción completada. Ah, bien. Construyendo. 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 Unidad lista Unidad lista Ven camino Sí, señor Unidad lista Ok, vamos a atrever a ese agente Unidad lista Lo tienes Esperando órdenes Esperando órdenes Esperando órdenes Esperando órdenes Señor Reparado Construyendo Unidad en camino Unidad lista En camino Sí, señor Unidad lista Sí, sí, embarca Lo tienes Unidad lista Sí, señor Órdenes Sí, señor Unidad lista Sí, señor Unidad lista En camino Señor Unidad lista Unidad Unidad lista Sí, señor Sí, señor Unidad lista Unidad lista Unidad lista Unidad lista Esperando órdenes Unidad órdenes recibidas Unidad esperando órdenes recibidas En marcha Esperando órdenes ¿Órdenes? Señor, unidad lista Construyendo Señor Unidad lista Han llegado de refuerzo Alto y claro ¿Tienes? Alto y claro Unidad lista Sí, señor Unidad lista Señor En marcha Sí, infantería informando Ok Unidad lista Esperando órdenes En camino Unidad lista Unidad lista Señor Unidad lista Unidad lista Sí, señor ¿Órdenes? Señor Unidad lista Esperando órdenes Señor Reparado Unidad lista Unidad lista Unidad reparada ¿Tienes? Reparando Construyendo Unidad reparada Unidad lista Sí, señor Sí, señor Sí, señor Señor Esperando Unidad lista En marcha Unidad lista Señor Unidad lista Unidad lista Unidad lista Construyendo 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 Unidad informando Señor Unidad lista Señor Esperando órdenes Unidad lista Señor Sí, señor Fondos insuficientes Unidad lista Unidad lista Unidad lista Sí, señor Infantería informando Señor Señor Esperando órdenes Señor ¿Por qué no van aquí? Todo al revés del mundo Unidad lista Unidad informando Señor Sí, señor Infantería informando Unidad lista Unidad lista En camino En marcha Señor Esperando órdenes En camión Esperando órdenes Lo tienes Sí, señor Lo tienes Lo tienes Sí, señor Sí, señor Infantería informando Construyendo Unidad lista Sí, señor En marcha Sí, señor En marcha Lo tienes Unidad lista Demasiada rápido Unidad arriba Unidad lista Señor Esperando órdenes Unidad lista Unidad lista Unidad lista Unidad Unidad listo. Infantería informando. Esperando órdenes, sin problemas Capa el cabrón Señor, alto y claro, unidad lista Seguí Unidad, unidad Infantería informada Unidad, unidad Unidad, unidad Órdenes, respiren camino Unidad, unidad Construyendo, unidad Unidad lista, señor Señor Unidad, órdenes Órdenes, órdenes, respiren A ver que lo pasen Mierda, se ha encargado el puente de los estadounidenses Unidad, sí, sí Unidad informada Estamos vendidos, amigos Sí, señor Unidad lista, en camino Esperando órdenes Unidad lista Esperando órdenes Unidad, unidad Unidad, unidad Unidad, unidad Unidad, unidad Unidad, unidad Volviendo En camino, sin problemas En camino En camino Sí, señor En camino Sí, señor Órdenes, respiren Sí, señor Unidad, tranquilo No, no pasa nada. Esperando orden, señor. Fondos insuficientes. Unidad lista, unidad lista. Corta un acosichador aquí. Ahí está. Unidad lista, unidad turma. Órdenes recibidas. Esperando órdenes. Sí, señor. En marcha. Pero me ha arrasado la base. Señora, si me hubiera cargado esto... Unidad lista. Unidad lista, órdenes recibidas. En camino. Señor. Sí, señor. En camino. En camino. En marcha. Unidad lista. Unidad lista. Unidad lista. Unidad. Esperando orden. Órdenes recibidas. Sí, señor. En camino. En camino. En marcha. Construyendo. Construcción completa. Unidad lista. Unidad lista. Unidad informada. Unidad informada. Unidad informada. Sí, señor. Órdenes recibidas. Fondos insuficientes. Estos cabrones están bien defendidos. Unidad lista. Unidad lista. Unidad lista. Unidad lista. Unidad lista. Unidad lista. Está… Unidad lista. Esperando, órdenes. Sí, señor. Sí, señor. Órdenes recibidas. Órdenes recibidas. Unidad lista. Unidad lista. Unidad lista. En marcha, en marcha, órdenes recibidas, en camino. Sí, señor, sí, señor, en marcha, señor. Sí, señor. Construyendo. Sí, señor, sí, señor, sí, señor, en camino. En marcha, órdenes recibidas, sí, señor, en camino. Unidad lista. Unidad lista, sí, señor. No sé qué pretendía ese ingeniero, pero nada bueno. Sí, señor. Unidad lista. En marcha. Unidad informada. Órdenes recibidas. En marcha. Señor, en camino, esperando órdenes. Unidad lista. Reparando. Unidad reparada. Unidad lista. Unidad lista. Unidad lista. Unidad lista. Órdenes recibidas. Construyendo. Unidad. Fondos insuficientes. Unidad informada. Unidad informada. Sí, señor, en marcha, en marcha. Unidad lista. Sí, señor. Sí, señor, sí, señor. En marcha. Órdenes ratificadas. Unidad lista. Sí, señor. En camino. En camino. Unidad lista. En marcha. En camino. Sí, señor. Unidad lista. Unidad lista. Sí, señor. Sin problema. Unidad lista. Esperando órdenes ratos. Unidad lista. Unidad lista. Unidad lista. En camino. Alto y claro. Estoy en ello. Unidad lista. En camino. Órdenes ratificadas. Sí, señor. Infantería informada. Alto y claro. Creo que se han quedado sin cosechadoras. Si es así, ya no tendrán más dinero. ¿Por qué no tienen edificios de producción de vehículos? Esperando órdenes. En camino. Ah, bueno. Construyendo. Infantería informada. Órdenes en camino. En camino. En camino. Sí, señor. Unidad informada. Sí, señor. Unidad lista. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Unidad informada. Sí, señor. Señor. Sí. Unidad lista. Tienes. Alto y tienes. Esperando. Unidad informada. En marcha. En marcha. En camino. Unidad lista. Sí, señor. En camino. En marcha. Órdenes ratificadas. En camino. En camino. Órdenes. En marcha. En camino. Sí, señor. La creo que es los carnes. Sí, señor. Tienen todavía algo de artillería ahí. Órdenes recibidas. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Nos cepillaremos a... En marcha. Órdenes. Sí, señor. En marcha. En marcha. En camino. En camino. Sí, señor. 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 Órdenes recibidas. Construyendo. Señor. Unidad lista. Sí, señor. Sí, señor. Unidad lista. Unidad lista. Órdenes recibidas. Sin problema. Unidad lista. Órdenes. Unidad perdida. Unidad perdida. Esperando. Unidad perdida. Sí, señor. Unidad perdida. Sí, señor. Infantería informando. Órdenes. ¿Lo tienes? También están en los restaurantes. ¿Lo tienes? Unidad informando. Sí, señor. Unidad informando. Construyendo. ¿Quién aquí? Van a probar. Una buena relación de ventana. Reperando. Base está siendo atacada. Unidad lista. Unidad reparando. Estoy en ello. Estoy en ello. ¡Sí, señor! ¡Me duele! ¡Estoy en ello! Unidad lista. Órdenes. ¡Sí, señor! Unidad informando. ¿Quién es? Alto y claro. Unidad lista. Unidad informando. Alto y claro. Alto y claro. Unidad informando. Señor. En marcha. Señor. Unidad lista. Unidad lista. Órdenes. Unidad lista, señor. Lo que hablo viendo es que están estos cabrones, ¿eh? Unidad lista. Sí. Unidad informando. Esperando órdenes. Órdenes. Tienes. Alto y claro. Unidad lista. Infantería informando. Construyendo. Señor. En marcha. En marcha. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Unidad lista. Señor. En marcha. Unidad lista. Unidad en marcha. En camino. Señor. Unidad en marcha. Órdenes. Sí, señor. En marcha. Sí, señor. En marcha. En camino. Unidad lista. Ahí están. Vale. Unidad lista. Tengo una idea. Unidad lista. Alto y claro. Alto y claro. Acabar con ese cabrón. ¿Tienes? ¿Tienes? Señor. Unidad. Sí, señor. Unidad lista. Unidad lista. Unidad lista. Unidad lista. Unidad lista. Sí, señor. Órdenes recibidas. Construyendo. Unidad lista. Fondos insuficientes. Unidad lista. Unidad lista. Señor. Unidad lista. Esperando órdenes. En camino. Unidad lista. Señor. Sí, señor. En camino. Infantería. Informando. Sí. Lo tienes. Construyendo. Unidad lista. Unidad lista. Unidad lista. Órdenes. Rato y claro. Unidad lista. Unidad lista. Unidad lista. En camino. Ah, ya está. Arreglado. Blasía al máximo. A ver. No necesito de mi ingeniero. No necesito de mi ingeniero. Caja de ingeniero. Entrename. Unidad lista. Unidad lista. Unidad lista. Unidad lista. ¡Has! No me jodas que no puede reparlar de aquí. Bien, no puede reparlar de aquí. O sea, nada. Sí, 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 señor. Sí, señor. Construyendo. Lo tienes. Nosotros queríamos sacar con esas artilleras de mierda. Unidad lista. Unidad lista. Esperando a repetir ello. Unidad lista. Unidad lista. Unidad lista. Ordenes lista. Sí, señor. Bien, camino. Sí, señor. Unidad lista. Unidad lista. Unidad perdida. Unidad normal. Unidad lista. Esperando de pulidad informada. Bueno, ya está esto, ya. A cierto, ya no se pueden defender. Y tampoco tienen ingresos porque me cargué todas las cosechadoras. Unidad. Ordenes. Sí, señor. Sí, señor. Reparada. Unidad lista. Unidad. Esperando orden. Unidad informada. Unidad reparada. Sí, señor. Sí, señor. Alto y claro. Unidad lista. Sí, señor. Unidad lista. Fondos insuficientes. Unidad informada. ¿Señor? En camino. Sí, señor. Sí, señor. Sin problema. Unidad lista. Órdenes. Esperando orden. Sí, señor. Órdenes. Unidad lista. ¿Tienes unidad informada? Sí, señor. Unidad lista. Infantería informada. Sí. Unidad. Unidad lista. Unidad. Infantería informada. Unidad lista. Señor. Unidad lista. Órdenes, señor. Esperando ordenes. Señor. Esperando. ¡Médico! ¡Médico! ¡No! ¡Médico! Alto y claro. Esperando órdenes. Sí, señor. 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 Estoy en ello. Esperando órdenes. Esperando órdenes. Sí, señor. Sí, señor. Señor. Esperando órdenes. Unidad lista. Unidad lista. Unidad lista. Señor. Señor. Órdenes. Ándale. Señor. Unidad. Unidad lista. Señor. Órdenes. Infantería informada. Unidad lista. Sí, señor. Órdenes. Estoy en ello. Estoy en ello. Señor. Esperando órdenes. Unidad informando. Órdenes. Esperando órdenes. En camino. Unidad. Esperando órdenes. Infantería informando. ¡No! 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 Alto y claro. Debe estar misión cumplida cuando se la busca. Esperando órdenes. Órdenes que parten también. Señor. Alto y claro. Alto y claro. Alto y claro. ¿Tienes? No sé si tengo que ir por estos idiotas. Creo que por si acaso voy a... Unidad lista. Unidad lista. Esperando órdenes. Unidad lista. Sin problemas. Unidad lista. Unidad informativa. Unidad lista. Unidad lista. Unidad lista. Misión completa. Ya está. Hay que reconocer que me encantan estos vehículos. 85% creen. Bueno amigos, hasta aquí el pescado se ha vendido. Espero que os haya gustado la misión. Como habéis visto, estos cabrones están bien defendidos. Pero bueno, al final entre una cosa y otra lo hemos conseguido. Bueno, si os ha gustado la misión, dale like, suscribiros y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima.